Hola chicos y chicas, bienvenidos a Gamer Hispano Estamos otra vez en Red Dead Redemption 2 Y estamos continuando la aventura por donde lo hemos dejado Vale chicos, un momento que cierre la puerta En un gameplay anterior que lo grabé, esto ya fuera parte, esto no es moda historia Esto ya, digámoslo así, otra partida dentro de la misma Pero modificando los errores pasados para no volver a cometer con Arthur y eso Y acabamos el capítulo 4, empezamos el 5 Y ahora en este gameplay vamos a acabar el 5, el capítulo 5 Que no me acuerdo el nombre, creo que era Warma Sí, el capítulo 5 para empezar, el 6 Velo, ¿cómo era? Hollow, algo de Hollow es, Bravely Hollow, algo así Ya estamos con Blanquita, que la podemos capturar más tarde Cuando Arthur Moga pierda la vida, evidentemente Y vamos a ir a hacer una secundaria, chicos Antes de acabar el capítulo 5, que tenemos un buen tiroteo, ya os digo Pues vamos a hacer una secundaria con Charlotte La mujer, esta viuda que encontramos Bueno, la que quiere conocer a Charlotte, que se vaya a mi modo historia Que la vea ahí, porque yo paso de volver a explicar todo ¿Vale? Después de esa No queda más nada que hacer de secundaria Exceptuando los peces legendarios y todo eso Y eso lo haremos en... Ya, los peces legendarios y los tesoros y eso En esta partida que estoy haciendo Lo quiero hacer con John Marston Tiene más sentido, evidentemente Porque si ahora viene a coger tesoros y lingotes de oro y todo Lo voy a perder el más seguro A menos que lo venda todo Y haga el truco de... De la granja de cerdo De los hermanos infectuosos Que ya está en mi canal subido ¿Vale? Así que vamos a hacer primero esta, chicos Charlotte tiene una misión secundaria Y después hacemos La de Dutch Van der Leyen Que necesita hablar conmigo ¿Vale? Bueno Esta misión secundaria Es una tontería No va a ocupar mucho tiempo ¿Vale? Es sencilla No es nada de otro mundo Simplemente Habrá una secuencia En la que Arthur Morgan va a ayudar a A esta chica a tirar A disparar y eso Ahora veremos, ahora veremos ¡Ostras! Un Puma Pero bueno, pero Me tiene que pasarme esta cosa Sí, el Springfield ¡No! Me voy a matar, me voy a matar Hasta luego ¿No? ¡Ostras! ¿Cómo ha empezado el gameplay, chicos? ¿Cómo ha empezado el gameplay? Lo vamos a despellejar por si acaso Porque la podemos vender después Aunque sea de mala calidad Tenemos el talismán este del ciervo Que nos da una probabilidad De que sea en buen estado O en perfecto estado Se escucha disparos A los fondos Se escucháis vosotros O sea, creo que es Charlottes Que está disparándose Con su escopeta Seguramente Es en mal estado Pero igualmente La vamos a vender Igualmente también nos dan ítems Que por cierto Aquí tenemos Ven caballito El caballo se ha ido ya Para Charlottes Ven, ven aquí Ven aquí Vamos a poner Esto Como macho pupa El puma este Vaya como ha empezado el gameplay Soltamos No Lo dejamos En el caballo También otra piel Que ya la venderemos En el capítulo 6 ¿Vale? Si digamos Claro Vamos a coger El sombrero Oye, no me esperaba esto En serio Para nada Que me iba a atacar Un puma aquí Y de la nada Pues no, no No me lo esperaba Vamos a montarnos En blanquita Y vamos a ver Que está haciendo Esta viuda Escucha disparos A ver, a ver A ver, a ver Ahí está la viuda ¿Le dará Alguna botella? Tan difícil es Bueno Ahora a Artur Mora que le va a ayudar He manchado de sangre En la espalda Esa escopeta Se las regaló Artur Está practicando con ella No, no la da ninguna Y su que tiene Varias ahí El fin de trabajo Es para ganar Leisure Es que no es lo que Aristóteles dijo Bueno, no, no sé Mucho sobre Aristóteles Pero, eh Bueno, no sé Una cosa o dos De la disparar A la arma Mira Tienes que Mantén Estudios 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 Just focus Estudios 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 A ver Artur Mogher Os va a enseñar fácilmente Con el revólver Además Dispara una botella Vale Por ejemplo Ahí está ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? y para la botella y ya ya la ha matado ya la ha matado ¿dónde está? Arthur corre, corre, corre ahí está, matala ya la maté coge rata rata parda es mal echado le he dado, dice, le he dado bueno, pues le he dado cuando yo no lo he dicho mira, me ha subido el honor yo no quiero estar con con alto honor hemos matado a la rata pero como me ha ido toda la rata que creo que la he matado porque ha habido un bujo ahí, creo y fija lo que dice esta mujer ahora ahora llega el momento momento muy bueno no solamente me va a dar de comer sino que, sí, a ver, a ver, a ver a ver, a ver, a parte de darme de comer verá lo que me va a decir la puerta no se va a cerrar porque sea a ver, solo que rara verá, verá eh, no se va a cerrar pero Mi marido, Cal, era un optimista. Lo encontré muy contagioso. Pero hay una fina línea entre optimismo y naivete. Estas dos nacidas con la esponja de oro, banquets, butleros, valets. Suena terrible. Hay solo... Tienes tantos personas que han estado en la tuberculosis. Aquí ya estaba con tuberculosis. Y le habrá lo que pasa ahora. Luego llegamos aquí y me quedé percibida por esto. Sabía que me imaginé a mí, con los ojos rojos, con los verdes frescos, con el vino de casa, escribiendo una gran novela. Pero me pareció ser una antiheroína mucho más patética que cualquier cosa que nunca hubiera sido. Bueno, bueno. Yo creo que vas a estar bien. ¿Estás bien? ¿Puedo obtenerle un poco de agua? No, 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 no. Estoy bien. Solo... Gracias por esto. Creo que es mejor que... Si me desmayo... Si me desmayo... Estás bien ahí. Se va a estar bien. Un ataque de tos. ¿Qué llama eso, creo? Se duerme con todas las armas encima. A ver. Arthur Morgan se mea con los zapatos. Con las armas encima, con las copetas, con los fusiles. Es la misma acá, vamos. Qué gracioso es Arthur Morgan. Y le ha dado una nota. Ahí ponen... Veanle por una nota, chicos. Todavía estamos en el capítulo 5, Warma, ¿vale? Pero ahora vamos a terminar, tampoco. Mi querido Arthur... De guardar dinero en la caja. Por favor, cójalo. Mucho más que necesite la ciudad. Me gustaría que se lo quedara. Por favor, cuídese. No, así me voy a... Vale. Me ha dado permiso para que coja dinero. Pero no solamente eso. Sino que para... Me ha dado permiso. Me ha dado permiso para que coja... Todo... El joyero. Todo lo que hay. Así que... Coger todo. Fajo de billetes. Me ha dado permiso ella. 100 dólares, ¿eh? Vale. Cerramos el joyero. Ya le hemos cogido todo. Y no solamente voy a farmear el joyero. Voy a farmear toda la casa. Todo lo que haya. En las comodas. En los cajones. Lo voy a... Pillar todo. Vale, vale. Sí, sí. Está tapado. Este mujer no para de interrumpir. Bueno. El armario. ¿Qué hay en el armario? Registrar el cajón. Registrar el cajón. Nada. ¿No hay nada? Es una casa pequeña. Tampoco es una casa grande. Y aquí no hay cajón. Cajón. Puede haber cosas. De momento no veo... Nada interesante. Venga, Artur, que nos ha dado permiso para farmear todo. Aprovechate, Artur. Aprovechate. Nada. Creo que está vacía. Creo que esta casa está vacía ya. Aquí no puedo coger. Aquí está bogeado. No me deja pasar. La leña. La leña que se cae. La leña se cae ahí. Esta puerta es la única puerta que no se puede abrir. Ah, pues sí. Se abre. Ah, pues se abre. Me ha dejado por mentiroso. Nunca la he abierto, eh. Nunca he abierto yo esta puerta. Nunca, nunca, jamás. He abierto yo esa puerta. O sea, la última vez que se abra. No hay nada. Y nada tampoco por aquí. A ver. En este armario. ¿Qué hay, tío? Abre, abre, Artur. Nada, no hay nada, tío. Es impresionante. Nada. A ver qué hay aquí. En la cómoda. Nada. Nada, chicos. Absolutamente más nada. A ver aquí. Visita de noche. Y cajón. Nada. Bueno, ya para terminar, chicos. En la foto que hay que examinar de Cal y Charlotte. Cal es el marido muerto de Charlotte. Que es ese hombre. Para ser bastante más alto que ella. Bueno, un poquito más alto que ella. Hay que poner la fecha. Cal y Charlotte. Febrero de 1893, Chicago. ¿Vale? Los ponemos en la pared. ¿Vale? Ya nos vamos de aquí, de esta casa totalmente farmeada, me parece a mí. Ah, bueno, bueno. Quedamos que está esta parte de aquí. ¿Qué habrá? Nada. Nada más, ¿vale? No hay nada. Está la casa patada arriba y no hay nada. Uy, me ha llamado la atención esta puerta que nunca se me ha abierto y ahora se la ha abierto. Bueno, pues vamos a salir. No, no. Vamos a salir por la delantera porque tenemos que salir por aquí. Bueno, chicos. Después de esto, ya nos disponemos a terminar el capítulo 5 Warma, que es este. En el cual Arthur Morgan ya tiene tuberculosis, evidentemente. Y pues, nada. Después de esta secuencia, nos disponemos ya a irnos a visitar a Dutch Vanderlein. Que se encuentra bastante lejos. Fijaros dónde estoy yo. Aquí arriba, al norte de todo el mapeado. Esto ya es el límite. Esto negro es la frontera del mapeado. Ya por aquí no se puede estar. Aunque sí hay gente que ha hecho buf y ha gastado por aquí. Pero bueno, eso es otro tema. No se podría estar allá arriba. Entonces estamos aquí. Y hay que ir para abajo del todo. Pero es que claro. Si voy a una diligencia a Sandénis, de Sandénis. No sé si coge una diligencia. A Sandénis. De aquí a Sandénis y de Sandénis arriba. O es que no sé, no sé. Bueno, sí. Vamos a intentarlo. A Nesbur. Vamos a ir a Nesbur. Y a Nesbur a Sandénis. Pero es que va a ser igualmente un pateo, ¿eh? Igualmente va a ser un pateo gordo. Pateo gordo. El puma que todavía ni se ha disecado. Ahí estaba, el puma. Y no me esperaba para nada que me iba a atacar un puma, ¿eh? Ha pasado ciertos acontecimientos bastante extraños en este... En este... En esta partida, en este gameplay que estoy grabando. Curiosamente. Ha pasado así y ya. Bueno, hemos cogido todo el dinero que nos han dado. 100 dólares es la chica esta por la cara, básicamente. Por haberle ayudado y por ser amable y eso. ¡Oh, que me caigo, que me caigo, que me caigo, que me caigo! ¡Madre mía! Vamos. Es un cazador. Vamos a pasar por aquí. Aquí después hay una leyenda de un tesoro. Ya que sea tesoro, chicos, yo lo haré con John Marston. Es lo mejor, chicos. Con John Marston porque ya me lo quedo yo todo y no hay que hacer nada. Todos los lingotes de oro y todo, ya me lo quedo con John Marston y... Ahora mismo si lo hago con Arthur Morgan... Sí, lo puedo hacer con Arthur Morgan, pero después... Tendría que vender esos lingotes de oro por dinero y hacer el truco después de... De los hermanos incestuosos. Que eso ya hay un vídeo que ya he subido en mi canal. ¿Vale? Para quien no lo sepa, un vídeo... Que ha hablado de eso, ¿vale? Los carpinteros, los carpinteros... Aquí. Esa por aquí. What the fuck? What the fuck? Soy Arthur Morgan, miembro de la bando de Dutch Vanderline. Bueno, chicos, me gusta hacer esto porque aprovechamos en un gameplay de casi una hora. Bueno. ¿Y eso? ¿Ese salto? A Saint-Denis, sí. Espera, vamos a ver el mapa un momento. Si vamos a Van Hort... Es que nos queda un buen trocho. Yo creo que es de Van Hort, que es aquí. Aquí hay más que de Saint-Denis. De Saint-Denis aquí hay menos. Creo que lo suyo es Saint-Denis. Sí, sí, lo más cercano es Saint-Denis, chicos. Geográficamente Saint-Denis. Porque ahí lo dice el mapa. Si fuese más cerca de Van Hort, vamos a Van Hort. Y de ahí vamos a... Al campamento que ya va a terminar. Este campamento pequeño de Dutch Vanderline. Que es el asentamiento de Dutch Vanderline cuando con el primero que más... Poco tiempo se queda. Es increíble. Bueno, pues a ver. Au, mi pie. Ahora pues veré lo que... Podemos hacer. Vamos a hacer esta misión diferente, como lo hice yo, en el modo historia. Los que hayan visto mi modo historia del juego... ¿Vale? Lo comprobaréis. Ya estamos en Saint-Denis. Vale. Vale. Pues ahora... Blanquita, ¿dónde está? Blanquita. Aquí, ven aquí. Ahora tenemos que ir al campamento de Dutch Vanderline. Que está un poquito más al norte. ¿Vale? Oh, mira. Aquí también hay una secundaria. ¿En serio? De hombres y ángeles. El hermano Dorky y la hermana... Bueno, pues hacemos estas antes, ¿no? Venga, vamos a hacer estas primero. Estas secundarias, pues hacemos la última. ¿Vale? De Dutch Vanderline. Quitarse en medio. Pues no sabía que quedaba toda secundaria. Vamos a hacerla, chicos. No me acordaba. Para nada, ¿eh? Bueno, pues tenemos otra secundaria, chicos. Sin pensarlo. Ya hemos hecho la misión secundaria de Charlotte. Ay, cuidado, 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 cuidado. Periodidad para... Pero bueno. No, why you do it no. Quitarse en medio. Seis peatones. Vale. Es realmente... Sí, soy yo. En carne y hueso. De hombres y ángeles. Como nunca. ¿Estás segura? A ver qué hacía. No recuerdo de la he hecho yo, esta misión. ¿Sabes? Un tiempo hace... Estaba como tú. No recuerdo de la he hecho yo. No recuerdo de la he hecho yo. Oh, no, recuerdo de la he hecho terrible cosas. Horrificas cosas. Y no podré parar de hacer terrible cosas, porque no creí que la he hecho existió. Y luego un día, vi que la he hecho existió. Y desde entonces, haciendo malas cosas se ha convertido... No es imposible, pero... Ridiculoso. A ver, ¿de qué te trazo misión? De hablar nada más, supongo. I shall pray for you. Oh, I'm not a religious man, sister. I'm an hell, though. Oh. Forajido. Mucho divertido. Religion is just a word. Hearts are rarely pure. But equally, they are rarely impure either. Well, that's an interesting way of putting it. Venga, 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 venga. Dios es gente y las personas son Dios, así que... ¿Y qué tengo que hacer esta lesión? Estas personas están enfermando. ¡Va a encontrarle algún tipo de comida! No te preocupes mucho con tu corazón. Las acciones van a ir y el corazón sigue. Yo todavía pienso de ti. Muy bien, no se ha convertido. Como si deseas. Vale, me ha dicho que hable. A ver, vamos a mirar el mapa. Vale, lo único que me ha dicho. La hermana Calderón. Vale, ¿le damos un donativo, chicos? Yo creo que sí. Tenemos dinero de sobra. Aunque nos suba el honor. Yo creo que esto... ¿Donar comida o donar dinero? Donar comida, ¿no? Vamos a darle. Carne. Sí. Bueno, esto no da mucho dinero, pero... Ternera. Otra ternera. ¿Y ahora? Misión completada. De hombres y ángeles. Parte 2. La hermana Calderón da las gracias a Arthur y por los generosos donativos. Después creo que se vuelvan a ver, pero ya cuando se va de la ciudad, creo. A un tren, creo o algo así. Bueno, chicos, ya llegó turno a ponerle fin a este capítulo 5. Ya no sé si hay más secundaria. De momento, no se ve puntos blancos. Sí que se va a ver puntos blancos si yo voy por esta zona, pero son secundarias ya de los huesos de dinosaurios. De otro tipo de cosas, ¿vale? Que eso se puede hacer con John Marston, que no son perdibles. Ni forman parte del capítulo ni nada. Simplemente se activan y ya. Si pasa cerca. Pero bueno. Vamos allá para el campamento de Dutch Van Der Lime, chicos. Y vamos a poner ya finish a este capítulo 5. Para empezar el sexto y último. En el cual, para mí, es de los más importantes, evidentemente. Es el epílogo de... Bueno, es el momento final, ¿no? De la vida de este hombre que tanto ha hecho por la banda y tanto... Y no solamente por la banda, sino por la gente en general. Esta secundaria, sé cuál es. Esta es para recoger unos ítems, que es muy costosa, por cierto. Para un revólver. Te regalan un revólver si lo coge todo. Pero eso se puede hacer también con John Marston, ¿vale? Más adelante. No os preocupéis que eso no se pierde. O sea, no son misiones perdibles. Son misiones que se hacen más tarde si quiere uno, ¿vale? Bueno, pues vamos por aquí. Vemos que este... Animales. Personas trabajando. Y de todo. Yo paso ya de gente. Me están ralentizando, tío. O sea... Ya estamos cerca, chicos. Ya estamos cerquita. Así que vamos a ponerle ya finish... El finish mission, yo diría. El finish capítulo fight. Capítulo 5. Warma. Para empezar el sexto, que ya se verá como... Hola, Charles. Se ha pelado un poquillo, Charles. Por los lados. Vale, vamos a aceptar aquí el caballo. Vamos allá. Ha descubierto una ubicación del P legendario de Flat of Iron. Pero bueno, eso ya lo haremos también con John Marston, ¿vale? Yo paso del P se legendario, de un animal legendario de momento. Nos enfocaremos en la misión y ya después, pues, vamos con... Con lo que hay que hacer y todo eso. Permítanme. Esto ya está todo farmeado. ¿Vale? Está todo farmeado, el campamento este. Vamos a subir por aquí, por ejemplo. Súbete, Arthur. ¿No se puede subir por aquí? Ostras, tío. Para tapar o no lo sientes. ¿Cómo está dentro de la casa? Que por cierto, esta casa tiene una curiosidad. Que más adelante no sé si se puede ver. Fijaros este cuadro. Este cuadro. Se ve como alguien danzando en el fuego con brujos y un ritual de serpientes. Creo que este campamento era maldito o algo de eso. Tiene una historia. Pero no recuerdo dónde la vi. Pero es curioso. Todo tiene su historia en este juego, chicos. Está muy bien conseguido. Muy bien hecho. Vale. Se agregamos de aquí. Está abierto ya. Vale. Una hoguera de esta. Ahí está la Spandard Line. Que la misión sería... Territorio Murphy. Dodge necesita hablar contigo. Misión del jefe. Dodge Vanderlein. Está hablando solo. De ajedrez. Estaba como platicando ajedrez. Alfil, G2. Negra, AG6. Caballo, AF3. Territorio Murphy. Territorio Murphy. Territorio Murphy. Propeye. Puede que... Agüedrez. Agüedrez. Y ellos nos van a tener. Tal vez no es el problema. No lo sé, es solo... No puedo ayudar a que nos hubiera mejor en algún lugar. Pero el juego no está terminado, Arthur. Quiero decir, no he jugado mi final. Pero creo que estoy más interesado en salvar vidas que ganar en la caja. Tal vez la vida no es una cosa que se conecta tan corto. ¿Qué es las mujeres? Sí, murió, murió en el otro video. Lo dispararon. Nos trajeron desde el océano. Nos trajeron hacia las montañas. Nos trajeron hacia el mar. ¿Tienes mi casa? Siempre, Dutch. Pero hay más de tu casa que se preocupa. Necesitas más dinero. Hemos estado en la rueda por meses ahora. Y he visto a ti, matando a gente con la sangre, como siempre me dijo no. Y estoy desculpado, pero no puedo ayudar a pensar... Si hay un país, en Roanoke Ridge, por la Butcher Creek, creo que podíamos mantener. Vale. Y tú y Charles, nos trajeron a la gente de ahí. Vale. Mika... ...y yo tenemos que explorar un poco la zona. No tengo un plan final. Sí. ¿Por qué no tengo? Solo necesito tiempo. Necesito tiempo. Y no traidores. Nos insinúa que yo soy un traidor, tío. Está perdiendo la cabeza. Es verdad que Dutch Motherline, al principio cuadraba bien todos sus planes, pero después, poco a poco, se le fue la olla, tío. Se le va la olla a este tío. Está insinuando que nosotros somos unos traidores y que no se van a su parte. Eso es lo que ha dicho. Bueno, pues vamos a hablar con nuestro fiel compañero. Esto sí. Llamado Charles. Vale, que está aquí. Aquí está Charles. Acompáñame. Voy a beber agua, chicos. ¿Dónde estamos? A la pared de la Creech. Es un país blanco. Es por eso que me pregunto de venir conmigo. Vale. Ay, que me caigo. Vale. Va bien armado Charles, con su dinamita, pistola, escopeta recortada. Podré coger yo armas de aquí también. Que va, no me deja coger, tío. Vale, pues nada, chicos. Vamos con Charles. En el modo historia fuimos con piragua. ¿Recordáis, chicos, que fuimos con piragua? Pero esta vez vamos a ir a caballo, ¿vale? Voy a hacerlo de manera diferente a lo que le hice realmente en el modo historia. Para que no sea todo igual, ¿vale? No tendría gracia hacerlo todo igual. Hacerlo todo igual, para eso no lo hago. Los que quieran verlo de manera diferente, ahí tenéis 30 capítulos. Desde el primero hasta el último. En modo historia, ¿vale? Como contaba nuestra yegua blanquita. Perdón. Vale. Eh... No. Vamos a ir a caballo. No a canoa. Exactamente. Me parece que es más complicado. He perdido más tiempo de ir a caballo. Pues voy a tener que ir a... En el itinerario de la ruta, de los cuantos rojos. ¿Eh? Fue un poco difícil. Pues sí. Bastante duros. Entonces, ¿cómo encontraste ese lugar ahí? Me asumí que los espacios en los cintos no estaban en adición a tu. El viejo Strauss sabía de eso. Los locales están terrorizados por el lugar. Así que pensamos que eso podría comprarme un poco de tiempo. Y lo ha hecho. Hasta que uno de ustedes traiga la ley conmigo. ¿Dónde terminaste de nuevo? ¿Cuba? No exactamente. La isla llamada Warma. La isla llamada Warma. Nos lanzamos en un hipotropo. ¿En serio? Una isla tropical. ¿No es eso solo lo que el Dutch quería? No. Ay, chicos. Tengo un mojito por la cara, ¿no? I guess I didn't exactly live up with his ideas. Perdón. No. 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 Pero siempre ha conseguido saber cosas en el pasado. No, no, ni. No, ni. No. No, ni. No. No, ni. No, ni. Sí, de verdad. Claro, claro. Y resulta que hay que matar a unos invasores que están en ese sitio. Porque son caníbales, son gente que no está bien de la cabeza, que matan por matar, secuestran a la gente de las ciudades, le quitan todas las cosas. Y ahora nosotros tenemos que hacer justicia y eliminarlos. Limpiar la zona. Ahora lo veréis. Fidel, el río, la cinemática, que bien hecho está, tío. El puente de madera, la luz de la luna, el río Achuelo, Fidel. Creo que nos quedó una misión secundaria del quinto. Pero bueno, da igual, porque no me gustó esa oficina secundaria. Entrar en una especie de cueva y limpiar la de murciélagos y yo qué sé. Uh, conejos atutiplenis aquí, eh. Conejos atutiplenis. Y aquí, chicos, si fallamos, se repite la misión, eh. Se llama, ah, eso, Beaver Hollow. Se llama. Se llama, el capítulo 6, Beaver Hollow. Pío, es una rata, un castor, ¿qué es eso? Bueno, por esta parte hay muchos animales. Vale. Chicos, vamos a coger las armas que yo suelo coger. El fusil de Springfield. Y la copeta de corredera. Sí. Ahí están los enemigos, ¿no? Cuchillo a los adizo. Sigamos a Charles, que es el que... Más o menos sabe. Vamos a ir más cerca. Sí, sí, te sigo, te sigo, Charles. Vale, estamos cerca. Vale. Cuchillo a los adizo. Ya. Ha tomado por saco. Chicos, ¿qué os parece la puntería de Salvator? Ah, el cuchillo. Cuchillo. Un momento, un momento, un momento. Saquemos, saquemos. Que te espere un momento, Charles. Yo soy un farmeador. Y un... Todo eso. Pero, ¿qué iba a decir? Vamos a coger machete. El machete. Coger machete. Machete, el machote, chicos. Machete. Ahí está. Descripción del machete. Un machete que cuenta con una hoja ancha y afilada. Es decir, diseño de cochar, caña, de azúcar. Vale. Vale. Listo, listo. Vamos ya, vámonos ya, chicos. Dando tu tutorial y mierda. Vamos. Ahora nos va a pedir centrar sigilosamente. Yo voy a optar por sigilosamente. En el juego opté por tirar dinamita y hacer explosiones y tiroteo gordo desde fuera. Esta vez sigilosamente. Creerme que es un poquito mejor. Bastante ardentos, claro. Vamos a ver lo que está pasando ahora. Cuando el escenario se va a perder. Creo que nos quedan más o menos 20 minutos de gameplay. Ustedes lo que han hecho. Con cadáveres de personas lo han colgado. Sí, sí, sí. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Entremos, entremos con... sigilosamente. Ya lo he pensado. Vamos a hacerlo de esa manera. Chara también nos va a ayudar. Así que ya somos dos. Esto es Beaver Hollow. Está plagado de esto, es envergüenza. Oye, el machete al machote. ¿Dónde está? Me han quitado el machete al machote, sí. Ah, no está aquí. Nada igual. Elimina el mofre. Aquí queda una celda, mira. Un cadáver, tío. Qué asco. Están haciendo un cadáver. Matan y comen a los humanos. Ya. Esto es para ti, perro. Ya no vas a... A dar más por culo. ¿Qué pasa? Mío, mío. Este es mío. Este es mío, Charles. Déjamelo, amigo. Fuera de combate. Vamos. Escucho a la mujer chilla. Yo tampoco voy a empezar un tiroteo. No os preocupéis, chicos. Esto es que son un poco de sigilo. Pues después se los junta a todos, a ver. Oye, ese es este. Uh, cuidado, cuidado. La musiquita que me ponen aquí, tío. Tomar saco. Charles elimina a ese. Perfecto. Vamos a cogerme para esa miena. Escopeta. Oye, ¿y la escopeta? Su madre, mi madre. ¿Qué hago, tíos? Charles, ¿qué hago? Hay muchos, ¿eh? Venga, vamos. Ahí vas, hombre. Charles, cuídame. Al corazón. Uh. Ese matan de un golpe, ¿eh? Hay que tener cuidado con esos dos, ¿eh? Charles. Ya aquí no voy a poder saquear, porque... Oh, ahí va eso. ¿Y por qué no apuntó a los dos, tío? Hasta luego. Saquear. Hay más enemigos, ¿eh? Después se ha quedado todo, chicos. Si me da tiempo. Es que no creo que me da tiempo. Son muchos, tío. A la cabeza. Hasta luego. ¿Qué es esto? Una torcha. Y me da un tabaco de mascar. Vale. Pues... Esta mujer que habrá que... Tranquilizarla. Abre la jaula. Chicas, es por tu bien. Tengo que abrir la jaula para sacarte, tía. ¿De no? ¿Cómo te voy a sacar? Yo no soy el mismísimo Satán. Tranquila. Soy el héroe. ¿Por qué te he salvado? ¿Estás segura? ¿Estás segura? Bueno, hemos limpiado toda la cueva Hemos matado a todos los Murphy De Anesburg, tengo que llevarla a Anesburg, ya lo sabía ¿Vale? Hay que sacarla de la cueva Que hemos limpiado de los Caníbales estos, que están en el mar de la chota Y llevarla a su ciudad natal Que es Anesburg A estas chicas de Anesburg La han fractado y le van a matar, seguramente O violar, o vetor son Bueno, pues nada Básicamente Vamos a ir a Anesburg, chicos Uh, muchos cadáveres por aquí ¿Habéis visto? Todos llaman muertos por aquí, vamos Es increíble Vamos a intentar ir lo más rápido que se pueda Quiero hablar tiempo, porque quiero No veo nada, tíos Con la luz ¿Qué? Perdón Meredith 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 Oh, que me he caído Uh Si no veo bien, tío, con el son, tíos Intentar ir lo más rápido posible A ver si me da Por aquí Prácticamente Prácticamente lo llevamos ya Al Nesburg Hemos limpiado la zona de la cueva esa De los Murphy En un momento Fuera de cámara, chicos Yo cuando lo intenté Me mataron muchas veces, eh Sinceramente Me mataron dos o tres veces Y ahora ninguna vez Se hubiera hecho muy bien Esperamos que Ya os digo Que se ha bugeo un poquito Creo que hemos llegado ya, ¿no? Si Hemos llegado a Nesburg Se hubiera hecho muy bien Oh Gracias a Dios Oh ¿Qué lugar es tuyo? ¿A la cima de la cueva? ¿A la cima de la cueva? Es cerca del blacksmith Es cerca del blacksmith ¡Mam! ¡Mam! ¡Meredith! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Oh! Vimos unas cosas bastante malas, Me preocupa, hombre El Murphy group ¡Oh, Dios! ¿Cómo lo conseguiste? Ah, solo fui a ellos Y encontré a ella Oh, gracias Gracias Aquí, déjame darles esto No, no, no No, no, no Simplemente, mantéria calma Y mantéria segura ¿Esto es miedo? No No Me dejá de estar sola ¡Para que me dejá de estar sola! ¿Quién es esa, tía? La cara de Arthur Morgan, tío Yo me miedo de la risa Y aquí termina, chicos, el capítulo 5 Aquí termina el capítulo 5 y ahora empezamos el 6 A ver cómo empieza el 6 ¿Vale? O sea, hemos terminado muy bien Hemos terminado una secundaria Dos secundarias Esta que era la última y principal, evidentemente A ver si podemos vender ahora las pilas de animales Y sacar un dinerito Y yo qué sé Quiero hacer cosas diferentes Con respecto a la mod historia Como por ejemplo La misión secundaria de Hummys No hacer hasta que John Marston A ver qué pasa, a ver si me dejan Quiero hacer esa probatura Mira, ya está montando el camamento Ya está montando el camamento en Beaver Hollow Dach, me has echado Sandén Además de T segurança Nosotros Yeter D равna Se BJ El Señor La Críst Cárrit Me De 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 Que F haben ¿Puedo llamarle otra vez? Ahora tengo el ojo de Dios ¿Tú has dicho quién? ¿Qué? ¿Mr. Milton y Mr. Ross? ¿Habéis de Bancroger? No sé si era que la traes y no hay dos... ¡Me encanta! ¡Eso es la verdad! ¡Vamos a la cinta! ¡Mira a la cinta! Ella no es lo que vale... ¡No! No te has dicho ahora, ¿no? ¡¿Qué?! ¡Mira, calma! ¡Archir! ¡Estás feliz! ¡Tienes las reglas! Otras Le ha disparado La otra Es que no se callaba Conocí las reglas Ahora lo ha traicionado Ha traicionado al campamento Chicos, ha traicionado No, esta mujer borracha Ha traicionado contándole a la policía Lo del atraco al banco A los... Bueno, a todos Capítulo 6 Beaver Hollow Empezamos capítulo 6, chicos Terminamos el 5 Y empezamos el 6 Y ya pronto vamos a terminar Que esto lo queda En 10 minutitos O 15 minutos, ¿vale? Dejamos la cinemática Es que este juego Es tan re jugable, chicos Yo os recomiendo Al que no haya jugado Un Red Dead Redemption Que lo haga Ya sea el 1, este, el 2 Es más, recomiendo el 2 Primero después el 1 Primero el 2 Porque este es una precuela Del 1, ¿vale? Para entender más Lo que pasa en el 1 Y se entienden muchas cosas Después, chicos Está muy bien hecho este juego Y... Ya os digo que... No os vais a arrepentir Vale 50... Bueno, ya está... Ya está muy rebajado A 26 la visión estándar Y la edición última Yo creo que está a 40 45 euros Está muy bien Territorio Murphy completada Dush envía a Arthur Y a Charles A Beaver Hollow Para que encuentren A la nueva ubicación Para el camamento de la banda Consigue... Ah, tiro a la cabeza Bueno... Hemos conseguido una plata ¿Quién se ha tirado la cabeza? Hay nuevos caballos en Van Horns ¿Quién está discutiendo, tío? ¿Quién estaba discutiendo? Bueno, pues nos quedamos Esta aldea Esta especie de... Bueno, aldea Esta especie de... Campamento Que ya es el último campamento ¿Vale? De la banda de Dutch Ya después sería El epílogo 1 Epílogo 2 Que por cierto El epílogo 1 es súper aburrido Ya os digo Que es una mierda Hola, señorita Karen Vamos a donar Sí, vamos a donar, chicos Donamos Bueno, me he subido arriba Con toda mi cara Y vamos a donar Las dos pieles que hemos conseguido De ciervo Que tenía ya Y del puma Que conseguimos Y las ratas Que matamos En la cabaña De Charlotte Arriba Al norte del todo Cuando estaba apuntando Con sus armas y eso Y ayudándola a disparar Bueno, la vende igualmente Y... ¿Para qué? Está en mal estado No vale para nada No vale para nada Así que... Ancas de rana Juego de caimán Esto que era Hasta de Utapi Es que más Vender cosas Que no sé Ah, esto que era Pier de iguana En mal estado También se la vendemos ¿Qué pasó? Se me limpieza En el inventario Carne de tejón Carne de tejón Además me puedo seguir Para cocinar No os preocupéis Y... ¿Qué más se puede hacer aquí? ¿Se puede mejorar Chicos? Estoy pensando ¿Dónde está el libro De cuenta De Dutch Para aumentar Un momento La capacidad De munición Y todo De mi campamento Creo que ya se Ya se ha suprimido Eso Esta mica El traidor Este va a dar mucho Que hablar Al final del capítulo Ya veréis Chicos Quiero No Quiero averiguar una cosa Mapa Eh... Leopold Strauss Bueno Una de las misiones De Leopold Strauss Ya es Chantajear a la gente Para sacar dinero Ya sea con soborno O amenazándoles Y al final Dutch Termina enfadándose Tanto que lo echa Incluso Es que no me da tiempo Creo, tío Es que Y mi campamento Es este Supongo, ¿no? Creo que es este Dios ¿Qué es esto? Ah Sigarrillos Vale Cogemos los cigarrillos Y cogemos el puro ¿No se puede coger el puro ahora? Quiero coger la munición, tío Es que no me va a dejar, tío Entonces es súper raro esto De la... Coger cartuchos normales De revólver No me deja mejorar Esto más, tío O más adelante Pues nada, chicos Creo que vamos a terminar Ya mismo Este capítulo 6 Hemos terminado el 5 Empezamos el 6 Pero es que apenas nos quedan Muy pocos minutos Así que vamos a dejarlo por aquí Y pienso El final del capítulo 6 Lo voy a grabar igualmente Que he grabado el final del capítulo 5 ¿Vale? Me gustaría seguir Pero, chicos Yo creo que se nos ha hecho muy largo Y... Bueno Pues... Aquí las damas están bebiendo alcohol No paran Y Karen que también está bien Sí, un buenísimo día Aquí no hay nada que coger Es que creo que ya no se puede mejorar más el campamento Claro, se acaban de mudar Así que ahora mismo no se podrá Creo yo Mejorar más La idea es esa Mejorarlo Y... Nada Esta es la que mató a... A la mujer borracha Ostras Eso imaginaba Este también muere O sea, este también va a morir Ya os digo A manos de otra persona Muy despreciable Que ya comprobaréis Claro, nadie lo esperaba Nadie esperaba eso Vamos a ver ¿Qué quiere? Coco, Tropi, ven Está para afuera del patio Venga, vamos Vamos a ver ¿Qué quiere? Este ya terminamos la misión por aquí ¿Vale, chicos? Ya fuera de cámara Si no da tiempo Y ya está más por saco Este es Strauss Que se... Al final lo he echado de la banda Sí, Mr. Morgan Me llamo Me llamo Mr. Morgan Prestar dinero Y otros pecados Parte 6 Están disponibles para algún trabajo ¿Deudas? Sí Creo que Tu compromiso a tus tareas Es admirable ¿Vale, Mr. Morgan Tú eres... Bueno, me llamo por ti No, no, no No, no No, no 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 Como usted Se llama Arthur Como usted Como usted Como usted Como usted Y resulta que ese hombre está muerto, creo. El tal Artur se ha muerto también. Creo, ¿eh? Cuídese, señor Morgan. Bueno, creo que lo voy a hacer fuera de cámara, chicos. No va a tiempo, ¿eh? Creo que está en la mina de Anesburg, creo que era. Que está aquí. Yo... Ahora ni me acuerdo, la verdad. Los personas que deben ir a la banda aparecerán marcados en el mapa con busca a los deudores y recupera dinero. Bueno, vamos a... No sé lo que va a tardar esto en acabar. Que creo que el gameplay va a acabar ya, chicos. Si acaba, pues se acaba, ¿vale? Voy a dejarlo por aquí. Es que no va a dar tiempo, pero parece a mí. Ah, este es el caballo de Dutch. Hostia, tío, que me he confundido de caballo. Vale, vale, es este de aquí. Ahora empiezan a hablarme aquí la gente. Ah, esa es la que estaba buscando, es verdad. Es verdad, la caja de dinero. No, ¿dónde está? Sí, y yo también. Bueno, vamos a hacer... Vamos a ir para allá, pero vamos, yo creo que se va a cortar el gameplay ya, chicos. No va a dar tiempo, ¿eh? A ver, vamos. Gracias.